Lo que estás a punto de ver no es un top, son una serie de metrajes que narran nuestras peores aventuras, es un metraje lleno de dolor y sufrimiento, una serie de acontecimientos inexplicables, que te darán un gran trauma, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Toda la pinche fleca está aquí. ¿Estás bien? Pues ya no creo, no creo que... Se los largo, ay cabrón. Estoy vivo. ¡Suscríbete! ¡Veo cuerpo! ¡Bien! 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 ¡Ya has saltado! ¡Ayuda! ¿Qué es eso? ¡No, papá! ¡Bien! 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 Ok cabrones, quiero que nada más quedo yo solo. Este... Ya, ya me voy a la verga. Se murió Sayo, se murió Master y se murió el Moka. Ya me voy a la verga. Veo un chingo de desmadre. No más bien lo... No más bien lo... Me está observando. ¡A la madre que aquí viene! ¡Bien! ¡No! ¡El diablo! ¡No! 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 ¡Ayuda! Así concluye este recopilatorio de videos macabros. Suscríbete y dale a like si quieres más de este contenido. Mi nombre es Leisy Moka y me despido. ¡No! 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 ¡No!